Bien, hemos tenido alguna problemática durante la semana, pero no parece de gravedad, con Ryan Toulson y con Tomás Bellas, que ayer no pudo acabar el entrenamiento por un pinzamiento que tuvo en la ciática y por la tarde ayer estaba muy dolorido, pero por lo que me han informado los servicios médicos y también por conocer un poco de qué pasta está hecho el jugador, pues entiendo que a lo mejor hoy no entreno al 100%, pero que espero que para el domingo llegue bien, y el resto pues sin novedad. Yo creo que estamos entrenando bien, con todo el mundo consciente de la importancia del partido y veo a todo el mundo bien metido y con ilusión por sacar el partido adelante, aún sabiendo las dificultades que entraña el partido. ¿Cuáles son las circunstancias con las que tiene el Canarias más importantes para poder arribar? Bueno, el Canarias es un equipo que está jugando muy bien en ataque, tirando muy bien de tres puntos y por dentro con jugadores muy polivalentes, porque Sekulic, que es su cinco titular, o Richie Guillén, que es el cinco que sale del banquillo, pues tan pronto te juegan cerca de canasta como lejos. Luego Donaldson y Fotis Lampodopoulos y Chagoyen, pues también pueden tirar de fuera o jugar de fuera hacia adentro, porque son muy buenos jugando de cara. Y por fuera, pues en jugadores, Uriz está haciendo la temporada de subida, con unos porcentajes excelentes en el tiro de tres. Y bueno, pues Levi-Rost, Ricciotti, jugadores con capacidad, con capacidad para anotar, tirándote fuera, Levi-Rost, Ricciotti penetrando, Saúl Blanco, pues también haciendo una temporada muy buena y bueno, pues están en un momento muy bueno, probablemente están en el mejor momento de la temporada, tanto por resultados como por juego. ¿A qué no se parecen de la primera vuelta? Bueno, esperemos que sí, esperemos que se parezca. Ellos en aquel momento yo creo que estaban pagando el peaje de la inclusión en la liga y ahora en cambio se les ve sueltos, se les ve que saben lo que tienen que hacer para ganar, que tienen muy claros los roles y en aquel momento, pues bueno, yo creo que estaban todavía en pleno proceso de ensamblaje y de adaptación. Esto ahora no, ahora son un equipo muy sólido, que desde aquel día, desde aquel día hasta hoy, como habéis publicado alguno de vosotros, han ganado los mismos partidos que nosotros, o sea, si quitamos el inicio, pues están haciendo los mismos resultados que nosotros y que bueno, pues primero hay que felicitarles por lo bien que los están haciendo y luego prepararnos, prepararnos para jugar contra un muy buen equipo que está haciendo una temporada excelente. Bueno, si miras la clasificación, pues hombre, los favoritos somos nosotros, que le sacamos cuatro partidos. Si luego miras los resultados recientes, si haces una fotografía del momento, en los últimos meses, mes y medio, pues a lo mejor son más favoritos ellos por los resultados que están teniendo y por los que estamos teniendo nosotros. Pero luego, si miras que el partido es en Gran Canaria en vez de en Tenerife, pues creo que eso también es positivo para nosotros. Pero luego también lo que no hay que olvidar es la motivación muy grande que tienen los dos equipos por jugar este partido, que yo creo que eso hace todavía más imprevisible cualquier resultado. Es un partido de máxima rivalidad regional, que todos estamos muy contentos de jugar. En la previa todos estamos siendo muy, entre comillas, positivos por el hecho de que juegó el partido, pero lo que estamos diciendo menos es que estamos fritos por ganarlo, tanto ellos como nosotros. Y que esto entonces es una motivación muy grande y que yo creo que va a provocar primero que sea un buen partido y segundo, pues que sea motivante para todos el poder jugarlo. Pedro, ¿te sorprende un poco esa dinámica del 0-6 de la primera vuelta a esas nueve victorias? ¿Te llama la atención? ¿Te sorprende un gran final? Tiene mucho mérito, tiene muchísimo mérito, porque la verdad es que lo están haciendo sensacional. Para mí es el equipo revelación de la liga. O sea, un mérito impresionante. Les queremos ganar y el domingo, vamos, la mínima relación posible con ellos. Pero solo se les puede que felicitar por el trabajo que están haciendo, por cómo están jugando y por el éxito que están teniendo, porque creo que es impresionante. Yo quería formularle tres preguntas. En los últimos partidos el Canarias ha mostrado un buen nivel, el Herbalán, un poquito menos. ¿Cabe la sorpresa en este derrión? A ver, bueno, yo creo que es un partido abierto. Creo que gane el que gane no se podrá decir que es una sorpresa. Por el momento de juego que tienen ellos y porque están en una muy buena dinámica. Y si ganamos nosotros creo que tampoco será una sorpresa. Creo, sinceramente, que es un partido muy abierto. ¿Cuál será su estrategia? ¿Qué te puede decir? Puedo decir muy poco. Puedo decir muy poco sobre eso. ¿Y el único parecido de usted con el entrenador rival es su apellido? No, hay alguno más. Hay alguno más. Los dos nacimos en Cataluña y somos amigos. Que no sé si es un parecido, pero es algo a tener en cuenta. ¿Esta semana habrá habido poca comunicación? No, no. Hemos hablado. Hemos hablado. No del partido. No, no, no. Me pidió una entrada para su mujer y obviamente se la ha conseguido. Y no, no. Ya todos sabéis que la relación es magnífica. Y ya lo era antes. Lo conozco hace más de 20 años. Y ahora mismo también es admiración por mi parte. Porque creo que lo que está haciendo como entrenador... O sea, yo soy más de felicitar al grupo, porque creo que esto es trabajo de mucha gente. Pero en la parte que me toca como entrenador, para mí Alejandro lo está abordando. Creo que tiene muchísimo mérito cómo juegan. Cuando entras en el detalle, no solamente son los resultados, ¿no? Sí, cuando entras en el detalle de lo que están haciendo, me parece que está todo trabajado, que está todo pensado. Y bueno, pues para mí es la máxima motivación intentar ganar a un colega que lo está haciendo también. El trabajo de estudiantes de dar que utilizar estas vías para encontrar una entrada significa que es difícil, que ha habido mucho ambiente externo para llenar el país. Sí, sí. ¿Se ha contagiado esto también a la plantilla? Porque no son más gente de fuera. Yo creo que eso es un trabajo muy importante que hacéis vosotros, los medios de comunicación. No solamente transmitiendo la importancia de un partido a los aficionados, sino que cuando, entre comillas, estáis durante toda la semana, ya desde el principio de semana, pidiendo entrevistas a los jugadores sobre el próximo partido y tal, pues también les estáis transmitiendo la importancia del partido. Entonces yo creo que esto, los jugadores, los canarios, los tres canarios que tenemos en la plantilla, pues más los que llevan años en el club también, pero los nuevos yo creo que también ya están un poco imbuidos en el tema de la importancia del partido. Dicho esto, nosotros estamos tratando el partido absolutamente como siempre. No estamos haciendo nada extraordinario y lo que tenemos que preocuparnos es de hacer las cosas bien, de entrenar bien y de llegar en una buena forma física y mental al domingo. ¿Qué tanto por ciento de responsabilidad tiene que algunos jugadores de Gran Canaria no estén pasando por un momento bajo, no estén al 100%? Hombre, yo creo que todos podemos, como dijimos el último día, todos podemos hacer las cosas un poquito mejor. No se trata de hacer un cambio revolucionario ni hacer las cosas muchísimo mejor, porque no. Pero sí que hay capacidad de mejora por parte de todos sin singularizar en nadie, yo creo que las respuestas como siempre están en el equipo y yo tengo buenas sensaciones del trabajo del día a día y creo que eso es lo que nos va a ayudar a salir del bache de resultados que estamos teniendo ahora. Estamos tranquilos, no estamos excesivamente ansiosos porque hayamos perdido los últimos partidos, no nos gusta, pero yo creo que todavía estamos a tiempo de dar un paso adelante y volver a unos resultados en los cuales nos sentamos todos mucho más cómodos. Antes hablaba que a los jugadores de Gran Canaria también es un reto dulcísimo, sobre todo en el tiro exterior. ¿Esa puede ser una clara también importante, no? Bueno, en el baloncesto moderno el tiro exterior es decisivo porque abre las defensas, porque se suma de tres en tres, que es más rápido que de dos en dos y en este sentido, generalmente los equipos que tienen mejor porcentaje en el tiro de tres se llevan los partidos, generalmente. No es algo matemático porque hay otros aspectos del juego importantes, pero este es decisivo. Tenemos claro que el Canarias es un rival de cuidado, que es un rival que tiene armamento, que tiene capacidades para crearnos muchísimos problemas. Somos conscientes de ello y nosotros también tenemos porque lo hemos demostrado lo nuestro, no vamos con una mano delante y una mano detrás a la pelea. Entonces, bueno, pues vamos a ver si somos capaces de que nuestras cosas positivas sean mejores que las suyas. Pedro, el partido de ida remarcó mucho el papel de los bases como un factor diferencial del encuentro, teniendo en cuenta que hay dos ritmos de baloncesto distintos, ¿no? ¿Volverán a tener una incidencia? Es probable, es probable. Allí también jugó un partido muy bueno Spencer Nelson y Brad Nibley. Y sí, los bases, John, Seyer sobre todo, también Tomás y Óscar, pero sobre todo John, hizo un partido bueno allí y ojalá que lo pueda repetir. También es un tópico, pero los bases tienen una incidencia grande en los equipos, ¿no? No solamente por los puntos que anotan, sino por otras cosas, por los ritmos, por hacer mejores a sus compañeros, ¿no? Y en este sentido, pues sí, ellos ahora mismo tienen auriz inconmensurable. Bueno, tenemos que defenderle bien porque está jugando francamente bien. ¿Puede estar este partido marcado por los técnicos un poco para que algunos jugadores marquen un punto de inflexión en su trayectoria? ¿Para reforzar un poco la agredibilidad que se ha tenido, se tiene de ello, y que a lo mejor ahora mismo por esa baja de forma puede estar en un predicho? A lo mejor fuera puede. Nosotros tenemos claro que creemos en los jugadores que tenemos y no, desde el punto de vista no hay... Es un partido más importante porque es en casa y porque venimos de una dinámica mala en casa, donde hemos perdido los dos últimos partidos que hemos jugado, y desde ese punto de vista nos gustaría y vamos a hacer todo lo posible para cambiar la dinámica, pero no hay que confiar en lo que tenemos, que yo creo que es fácil hacerlo. ¿Creen lo que tiene? ¿Oscar, Cavalli han entrenado bien? ¿Han la disposición para jugar? Están todos bien, salvo a ver cómo está Tomás hoy, y si se recupera de la ciática, están todos bien, y en un principio cuento con todos, lo que pasa es que me cuesta que jueguen todos. Me encantaría que todos tuvieran sus minutos y sus protagonismos, pero muchas veces no me veo capaz de encontrar el momento, y esa es mi responsabilidad, y bueno, pues no es fácil jugar con 12, ni con 3 bases, ni con 5 pivots, por llevarlo a las posiciones, pero eso no quiere decir que no confíe en ellos y que no espere de ellos pues que nos puedan ayudar el domingo o el domingo siguiente. Muy bien.